Buenas tardes, desde Chile el mediocampista boliviano John García nos habla sobre el interés de Blooming para que regrese para el torneo clausura a jugar en la división profesional de nuestro país. La dirigencia de Blooming negocia con el huachipato para contratar a John García. El jugador desde Chile confesó que la intención de la academia por contar con él es desde el pasado año. Mira, a mí me hablaron antes cuando yo estaba a fines de temporada con Oriente, terminando el préstamo con Oriente, ahí me hablaron pero no había quedado nada porque quería venir a jugar a huachipato. Cordán ya inició negociaciones con el presidente del huachipato, por lo que en los próximos días se podría hacer a la operación. García confesó que le gusta la idea de jugar en Blooming. Blooming, yo soy dicha de Looming sinceramente, pero también depende de huachipato, de qué dice el club, porque yo no soy el que deciden todo en eso, también entra en el club y no puedo pasar por encima de eso. Por ahora John realiza trabajos individuales en Chile y ya le hicieron una segunda prueba de COVID a todo el plantel del huachipato, ya que la idea es que dentro de poco entren en un grupo.